Y llegamos al jueves, lo que significa que es día de estrenos cinematográficos por la pantalla de Cinear. Esta semana vas a poder disfrutar de dos ficciones. Por un lado, Ámbar, una coproducción entre Costa Rica y Argentina, dirigida por Esteban Ramírez. Y por otro lado, Encontrados, realizada por Diego Musiak. Ambos films se van a emitir este jueves, el primero a las 20 y el segundo a las 22 horas, ambos por el canal televisivo Cinear TV, y a su vez van a contar con repeticiones el día sábado, en los mismos horarios y por el mismo canal. Además, desde este viernes vas a poder visualizarlos de manera gratuita durante una semana en la plataforma Cinear Play, a la que podés acceder con cualquier dispositivo que posea conexión a internet, ya sea un celular, una tablet o una computadora. En Unlab Noticias te contamos cuáles son los estrenos cinematográficos de esta semana para que vos elijas con cuál de ellos arrancar. Ámbar es un film apto para personas mayores de 13 años que cuenta con las actuaciones de Freddy Víquez, Jorge Marrale, Paula Sartor y Agustín Pardela. La historia se centra en un detective privado que se enfrenta a sus heridas y secretos del pasado al intentar esclarecer las extrañas circunstancias del accidente de su hija. Este es el tráiler de Ámbar. ¿Cómo fue? La atropelló un carro a las 2 de la mañana y la dejaron ahí tirada en media calle. Por ahora lo que estamos es investigando la posible trayectoria del carro que la atropelló. En esa calle no hay cámaras de seguridad. Sí, lo que es raro, ¿no? Que ella se drogue. Deportista. Es raro. ¿Él? ¿Es su entrenador? Sí, se llama Tiago. Es brasileño. Y a las 22 horas continuamos en el mundo de la ficción, pero nos trasladamos hacia otra historia totalmente diferente. Precisamente hacia el drama Encontrados. Este film que es apto para personas mayores de 16 años y que cuenta con las actuaciones de Nacho Gadano, Rocío Garzabal, Nahuel Monasterio y Matías Desiderio. El film aborda la convivencia inesperada entre tres personajes. Oscar, un ejecutivo de las finanzas que corre tras el dinero y vive inmerso en transacciones y ambiciones desmedidas. Malva, una periodista inquieta que busca la verdad en las relaciones y desprende una magnética atracción en quienes la conocen. Y Franco, un joven que quiere interactuar con su padre biológico y hacer respuestas a sus preguntas más elementales como ser humano. Este es el adelanto de Encontrados. ¿Qué pasa si no estoy barriado de mi mierda? Ámbar y Encontrados, esas son las películas que debutan esta semana por las pantallas de Cinear TV y de Cinear Play y que lo hacen en el marco del programa de estrenos durante la emergencia sanitaria establecido a través de una resolución del Inca. Una resolución que permite que aquellas películas que debían debutar este año en las salas de cine tradicionales pero que no pudieron hacerlo a raíz de la pandemia sí puedan llegar a los espectadores por medio de las pantallas de Cinear TV y de Cinear Play. Así que ya sabes, tenés dos estrenos para disfrutar este fin de semana desde tu casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!